Bueno, en sí son los mismos que teníamos, lo que pasa es que había que hacer unos arreglos, estaba apartada un poco la parte operativa, los pudimos sacar, pudimos sacar las motos, que de hecho a veces se ven que hacemos los operativos, más de una vez salgo yo las motos también, porque si bien soy el comisario y tengo que administrar un poco esto, no se me cae nada por salir a recorrer con los muchachos y ponernos al lado, que es un poco la idea que nos pone siempre, nos puso siempre el jefe departamental. Después si los patricillos se están reparando, es muy probable que podamos terminar para esta semana las bicicletas, así se va a empezar a recorrer, a hacer un poco el corredor escolar con las bicicletas, o la parte más céntrica que a veces tanto el patrullero como las motos nos cuesta llegar. Da muy buen resultado, de hecho a veces uno dice las bicicletas, los bici policías, de hecho si vemos en París se está trabajando con bicicletas, en Estados Unidos se está trabajando, es decir, es un medio mucho más ágil, mucho más económico, que el personal en una carrera, en el robo un celular, llega rápido, si tiene que tirar la bicicleta lo que se gasta o se puede ir a romper es mínimo a una persecución en un patrullero, que si uno pone en la balanza, en la ruptura de un patrullero, más allá de que puede pasar una desgracia terrible, porque lo vemos siempre en las persecuciones, no siempre terminan bien. Pero una bicicleta se puede utilizar más allá que el personal, también haga gimnasia, es bueno, haga un poco de deporte. En cuanto a los recursos físicos, ¿cómo está la comisaría y cómo está en realidad todas las dependencias policiales de la ciudad? A ver, lo que tenemos lo vamos a usar el 100%, todos queremos que esté Messi en la selección argentina, hoy no lo tenemos, nos gustaría que sea, no sé, tener mucho más personal, que el equipo sea distinto, mucho más recursos, hoy no lo tenemos, pero lo que tenemos lo utilizamos. Yo digo que cualquiera es general con el mejor ejército, hay que ser un buen general con un ejército, por ahí que no esté, que esté un poquito más diezmado. Es la realidad que tenemos, pero todo el personal, todo lo que podamos poner acá, yo lo vamos a poner. Bueno, yo no soy de acá, soy de Brasatei, y por ahí vengo y me quedo cuatro días, cinco. Después sí, mi nena más chica me dice, vos cuidás a los demás y a mí no. Pero bueno, son parte de nuestra carrera y es lo que elegí, es lo que elegí, es lo que quiero hacer. Y cuando, fue lo mismo que te dije a la primera nota, cuando Fabián Perroni me dijo que le dé una mano y venga, le dije que sí, es un desafío importantísimo. Y nada, lo vamos a hacer. Para informarle a la comunidad, a veces genera cierta duda, el tema de la incorporación de la policía local en la ciudad. ¿Ustedes trabajan de manera articulada, de manera conjunta? ¿Cómo es ese trabajo? No sé cuánto tiempo llevaba antes que yo llegué. Yo llegué acá el 20 de octubre. Dos meses también. Pero desde el 20 de octubre, ahora yo tengo mínimo tres detenciones por semana de los chicos de la policía local. O sea, para mí es excelente lo que están haciendo. Con Roderío nos hablamos a diario o cada dos días. Ellos le hemos dado comunicación que acá había que estaba guardada y no se usaba. La pudimos reparar y la están usando. Y ya les digo, los chicos bajan con... Bueno, chicos. Personas policiales bajan con gente con pedido de captura o de paradero, con unas motos que tenían un impedimiento legal. Viven identificando gente, se lo ve trabajar muy bien. A ver, si falta, sí, puede ser que falte. Porque es nuevo. Pero yo lo que veo es que hay muy buena educación. Son muy educados y quieren aprender. Eso es importantísimo. Bueno, comisario, no sé si quedó algún tema pendiente como para resaltar, para destacar. No, no, no. Seguir trabajando. Pedirle paciencia a la gente, a los vecinos, para que esto siga trabajando así. Que confíen en nosotros, que se acerquen, lo que haya que denunciar. Si hay que denunciar la venta de tupefacientes, que se acerquen, para que lo trabajamos también. No solo trabajan narcotráficos, sino nosotros. Lo que necesiten de la comisaría estamos a disposición. Y bueno, nada, vamos a dejar lo mejor de nosotros, por lo menos para que la gente vea que hay muy buena predisposición y que Luján pueda estar más seguro. Bueno, comisario, como siempre ha sido un gusto. Y bueno, nos estaremos encontrando en alguna otra ocasión para seguir conversando. Sí, sí, cuando quieran, los puertos están abiertos. Además, yo siempre digo que la comisaría es de la gente, no es mía. Sí, algunas cosas que son mías, pero lo demás es de la gente. Menos los calabozos que no se acerquen. Y que cada vez tengamos menos, pero porque no hay delitos. ¡Gracias!